Cómo el narcisista engaña a la gente para que crean que es el bueno A estas alturas todos estamos familiarizados con el simulacro Estoy seguro que saben cómo funciona el mundo de los narcisistas Y cómo se aprovechan de aquellos que son más propensos a ser influenciados y destruidos Primero viene el proceso de selección El narcisista elige un objetivo Esa persona suele ser alguien con bellas cualidades como la amabilidad La empatía, la capacidad de perdonar y una abundancia de comprensión Que termina siendo la más fatal de todas No eligen a una persona por capricho Hay mucha preparación y pensamiento que entran en ella El objetivo tiene que ser perfecto para que su trabajo se haga a la perfección Necesita que piense que todo está sucediendo espontáneamente y lentamente Necesita que él te deje llevar por él De ahí sus muchas máscaras engañosas Nunca sabes realmente con quién estás tratando Porque él cambia su máscara con cada nueva etapa de su relación Y para cuando descubres cómo caíces en un pozo sin fondo de manipulación Tácticas malvadas y traición Su trabajo está hecho y está en el siguiente Fuiste usado y ni siquiera te diste cuenta de lo que estaba pasando hasta que se hizo ¿Cómo diablo se las arregla para tratarte tan mal y quedar como el bueno? ¿Cómo hace que le guste tanto a la gente Mientras secretamente te quita todo lo que te hace querer vivir? ¿Puede ser realmente tan bueno en su oficio? Esto es por lo que estoy aquí para llegar al fondo Sigue escuchando porque puede arrojar algo de luz sobre cómo el narcisista se las arregla para engañar a todos a su alrededor Excepto a ti Para que crea que es el chico dulce de al lado Su narcisista no tendrá ningún problema en gritarle en privado Humillarle y utilizarle Luego saldrá de la casa en cinco minutos con una sonrisa en su cara Ofreciéndose a ayudar a su anciana vecina con sus compras Eso es lo que les da tanto miedo Tienen la máscara perfecta para cuando necesitan ser percibidos como el chico bueno por los demás El narcisista no tiene problemas en maltratarte encubiertamente Y luego ofrecer públicamente una mano amiga a un perfecto desconocido Ese es su rasgo de personalidad más dominante La duplicidad Te sorprenderá verlo en público porque la persona que conoces es todo menos eso Y la peor parte Nadie lo sabrá nunca Trata bien a los demás porque puede que necesite usarlos en el futuro Nunca se sabe cuando alguien puede ser útil Ese es el mantra del narcisista Nunca muestra su verdadero rostro a la gente porque cree que podría necesitar algo de ellos más tarde Así que se comporta como un ángel en la tierra cuya única misión es corregir todos los errores del planeta Y tú, su víctima, eres el único que conoce su lado oscuro Oculto que guarda solo para ti ¿Desearías poder advertir a la gente sobre él? Pero, ¿cómo podrías hacerlo exactamente? Él controla cada uno de tus movimientos y si descubre que hiciste algo así a sus espaldas Se asegurará de castigarte como el demonio Así que solo sufres en silencio y rezas para que todo termine pronto Su encanto engañoso desarma a la gente inmediatamente Puedes decir lo que quieras sobre el narcisista pero, maldita sea, no es nada si no es encantador Es simplemente una habilidad innata con la que nació sin merecerlo O que aprendió a una edad temprana y es extremadamente útil No hace falta mucho para que desactive a la persona más sospechosa Usted puede tener sus sospechas al principio y hasta puede pensar en confrontarlo Pero este seguro de que él lo tranquilizará y borrará todas sus dudas rápidamente Te encontrarás comprando sus mentiras y comiendo de su mano en cuestión de minutos Te hará pensar que estabas loca por tener tantos problemas de confianza con él Después de todo, es un joven caballero con modales perfectos y una personalidad extrovertida ¿Qué es lo que no te gusta? Aparte de absolutamente todo Siempre tiene un plan para actuar como la víctima inocente Los narcisistas siempre vienen preparados Siempre hay un plan B y uno muy sólido Sabe que siempre corre el riesgo de ser expuesto Y está preparado para defenderse en caso de que ocurra algo así Sería tonto pensar que descubrir sus mentiras sería tan fácil como se espera Sabe cómo culpar a su objetivo Es perfecto para usar la tarjeta de víctima Sabe cómo asegurar a la gente que no es él, sino usted Confía en mí, he estado allí Es desconcertante lo rápido que se ponen de pie y cómo A pesar de sus genuinas intenciones y cero culpa Siempre te hacen el chivo expiatorio de cada una de sus fechorías Es exasperante y decepcionante Y destruye completamente tu psique He experimentado esto tantas veces de primera mano Y la parte más dolorosa de todo esto Es que realmente creen sus mentiras Y disfrutan poniéndote a prueba Su maldad siempre prevalece Y rara vez hay algo que se pueda hacer para detenerlos Es alucinantemente atroz No, 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 no No, no, no